Música Todo emprendimiento nace con un nombre asociado y la idea es que ustedes ese nombre que tiene su emprendimiento lo protejan. ¿Quién puede protegerlo? ¿Lo puede proteger una persona o una empresa? Para esto pueden dirigirse al sitio inapi.cl y ahí les pueden dar asesoría o a la red de mentores donde les pueden ayudar. ¿Qué es lo que es una marca? Una marca es un signo que distingue productos o servicios similares de otros. Así, por ejemplo, tenemos bebidas gaseosas con nombre Coca-Cola o Pepsi. ¿Cuánto dura una marca? Una marca dura 10 años, pero se puede renovar por tiempo indefinido. Por lo tanto, les puede durar toda la vida. Es muy importante que todos ustedes los emprendedores protejan la marca porque ese es el nombre con el cual ustedes van a ser visibles. Es el producto de ustedes y es el servicio. Y así, además, ustedes evitan que cualquier otra persona registre el mismo nombre para un producto similar y pueda hacerles casuales daños o pueda adelantarse a ustedes. Y lo último que quiero recalcar es que las marcas son territoriales. Por lo tanto, si ustedes solicitan en Chile, es válido. Los derechos de ustedes son válidos solo en este país. Eso significa que también lo pueden registrar en otros países, pero tienen que hacerlo país por país.